Hoy quiero hablarles acerca de la salud mental de las y los niños. Se menciona que una de las recomendaciones más frecuentes para mantener una buena relación con las y los hijos es cómo apoyar la salud mental de estos y pasar tiempo de calidad con ellos. Por tiempo de calidad con los hijos, nos referimos más que pasar horas enteras con los hijos, es el usar este tiempo que puede ser poco o mucho lo que los trabajos permitan a los padres para estar con ellos realmente. Olvidémonos del celular, de las redes sociales, que los chicos realmente vean que sus padres están interesados en sus quehaceres, en sus problemas, en sus dificultades y que pueden compartir y divertirse juntos. La sociedad actual no presenta condiciones favorables para el desarrollo de los niños y las niñas. Hay violencia generalizada, las familias presentan conflictos y es común la ausencia de uno o de ambos padres. Los servicios de salud de la raza, del hospital de la raza, nos alertan acerca de las patologías que ellos atienden en niños y niñas con mayor frecuencia. En este centro de salud llegan niños y adolescentes con dificultades para aprender, así como con dificultades de convivencia con sus compañeros. Es muy frecuente el acoso escolar y pueden presentarse como agresores o como víctimas. Como parte de la atención médica, se pide a los menores de edad que hagan dibujos, los cuales reflejan lo que están siendo afectados en sus vidas. Son papás peleando, violencia de diferentes tipos hacia ellos o ellas, lugares sombríos, armas, muerte. Los especialistas nos alertan que se ha perdido de vista la importancia de la salud mental, que es complemento del bienestar físico, emocional y social. Recomiendan que los niños y niñas cuenten con una red de apoyo en sus hogares, con la presencia de sus padres en convivencia armónica. El advertir lo antes posible la violencia, el maltrato y que en las escuelas se garantice el cumplimiento del reglamento de convivencia escolar, por lo menos. Cambiar este panorama es difícil, por las condiciones de vida de las familias en las que los padres y madres tienen que trabajar, estar fuera del hogar todo el día y cuando llegan las madres llegan a cumplir sus dobles jornadas de trabajo doméstico y muy frecuentemente los padres se dedican a ver la televisión. Es frecuente que en el Hospital General de la Raza, como nos informan, lleguen niños con trastornos alimentarios que se desarrollan a veces porque nadie come con ellos. Esperan que alguien llegue. Esto debería ser fácil de entender porque ¿a quién le gusta comer solo? Es importante observar si a los hijos pierden el interés por la escuela, si se comportan de manera desorganizada, si se vuelven agresivos o pasivos, darse cuenta, pero para esto hay que estar allí. ¿Pero qué puede afectar a los niños y a las niñas? En primer lugar, los pleitos entre los chicos y la separación de los padres, el divorcio, por ejemplo. Tener que cuidar a sus hijos menores. Quedarse solo en las casas. Se cuestionan por qué no tienen a nadie, por qué su mamá no está con ellos o su papá, si les importa más el trabajo o ellos mismos. Por naturaleza, los chicos son egocéntricos. La vida gira alrededor de ellos. Cuando no es así, pues viene el conflicto. Las consecuencias pueden ser varias. La conducta violenta, la apatía, el abandono escolar y, sin lugar a dudas, atentar contra su integridad y su vida. Sobre esto último, también hay evidencia en las cifras que nos presenta el hospital de la raza. A causa de la afectación en la salud mental de los menores de edad, ha aumentado sensiblemente el índice de suicidios entre jóvenes y adolescentes. Los intentos o gestos suicidas se dan en infantes que tienen entre 10 y 15 años de edad y con más frecuencia tienen éxito entre los 14 y 15 años. Este es ciertamente un tema delicado y merece la mayor atención, tanto de padres y madres de familia, educadores, especialistas, así como de los tomadores de decisiones, quienes tienen la obligación de implementar políticas públicas que estén dirigidas a proteger los derechos humanos de niñas y niños. Muchas gracias y hasta la próxima.